Fueron las pibas las que protagonizaron la marea verde que luchó por nuestros derechos. Fueron mujeres las que estuvieron al frente de la lucha por la salud. Son mujeres las que más luchan por tierra y vivienda. Las maestras y las mujeres de las comunidades originarias de Jujuy fueron las que defendieron el salario y el agua contra el saqueo. ¿Cuántas mujeres estuvimos a la cabeza de enfrentar la impunidad de los genocidas? A las obreras textiles de Neuquén se las llamó las leonas del parque industrial. También le decían las leonas a las trabajadoras de PepsiCo cuando defendían sus puestos de trabajo contra esa multinacional. Las verdaderas leonas somos nosotras. Las que luchamos todos los días y enfrentamos las peores consecuencias del machismo y la precariedad de la vida. Contra el ajuste del gobierno y el avance de la derecha ni cómplices ni sometidas.